Yo siempre hablo de la corazón de travestis, como que nos juntamos todas y de ahí hemos hecho cosas gloriosas. Nosotras inclusive cuando vino el 2001 nos cayó muchísimo el tema del movimiento económico, los patacones, la copa, había compañeras que no sabían lo que era leer un billete, entonces antes de subir en auto iba a uno y le miraba el patacón, la copa del tipo a ver si era bueno para, bueno, nos metían patacón y la postrucho, nos metía un patacón o la copa de Tucumán y acá no se cambiaba ni por un cajón de bananas. Llegando al final de la década, el colectivo travesti en la ciudad autónoma de Buenos Aires ya estaba mucho más maduro y organizado. Una muestra clara de eso fue la toma del Hotel Gondolín, un espacio que aún hoy se mantiene vivo y es el hogar de más de 40 chicas trans, pero en aquel entonces hubo que conquistarlo. Capítulo 3, parte 2. Y ya en el 2000 nosotras ya estábamos ahí. En el 2000 nosotros ya lo habíamos ocupado. Yo siempre digo que lo ocupamos pacíficamente porque nosotras vivíamos ahí, pero fue una guerra. Fue una guerra. Yo digo que, por eso digo que lo ocupamos pacíficamente porque nosotras vivíamos ahí. No es que nosotras fuimos y nos metimos. El tipo no empezó a hacernos la guerra. El señor no quería aflojar. Él nos decía, si quieren irse, voy a hacer la puerta abierta. Pero ¿dónde nos íbamos ahí? Si no teníamos dónde irnos. Y ver que el tipo no da brazo a torcer que el lugar no estaba en condiciones, ahí fue cuando decidimos juntarnos y denunciarlo. Nosotros fuimos, lo denunciamos a distintas partes. Y ahí es cuando el tipo agarró, cuando vio que no, no, estas maricas no son como las otras maricas. Éramos un grupito chico y nos querías echarnos a nosotras y dejarlas a las otras que eran más sumisas. Nosotros no, que no, que no, que no nos vamos ahí, que no nos vamos ahí, que no nos vamos ahí. Y no nos fuimos. Hasta el día de hoy no nos fuimos. Hasta que el tipo en un momento agarró, fue con un par de tipos, nos quiso sacar, no nos fuimos, hicimos frente al dueño y a todos los tipos. maceta viene, maceta va. Bueno, al final nos terminamos quedando, tirando colchones, prendiendo colchones de tipo una cárcel, que prenden los colchones, tiramos para abajo. Bueno, porque el tipo no quería sacar, pero nosotros no nos queríamos ir. De ahí, bueno, el tipo, al final todo denuncia viene, denuncia viene, van y viene, van y viene. La cuestión que las denuncias que nosotros hacíamos nunca nos dieron bol. El tipo va un día, dice, se me metieron cinco putos a la casa y no lo puedo sacar. Ahí viene toda la policía, que no viene ni la policía, viene, viene la prefectura naval, que no tenía nada que ver, que tendría que haber actuado la federal. Pero no, viene la policía naval, se nos meten para allanamiento, mariquitas tiran por la escalera, cosas por acá, nos rompen todas, nos cagan a palo. Y al final lo terminan clausurando al hotel con nosotras adentro, porque el hotel no estaba en condiciones, no estaba habilitado, no tenía permiso, estaba flojo de papel, el tipo tenía una deuda. Y ahí nosotros nos terminamos quedando. ¿Clausuran el hotel o clausuran con nosotras? Una vez que las trabas tomaron el control del hotel, empezó el periodo de reconstrucción, ponerlo en condiciones, instalar teléfono, convertirlo en un hogar para todas las que lo habitaban y algo no menos importante, empezar a formar parte del barrio. Yo viví toda esa tensión de amor y odio con los vecinos, porque los vecinos nos vivían golpeando la puerta que bajáramos la música, que nos entráramos al hotel o nos vistiéramos más temprano, que tenían que salir con los chicos al colegio, no sé qué, pero venían a decirnos jamás nos mandaron la policía. Y el momento en que la policía fue a tirotearnos y cerraron las calles y nos tirotearon, los vecinos salieron a intentar parar ese tiroteo, que no lo lograron, lo logra Crónica, y logramos comunicarnos con Crónica, porque yo había puesto el teléfono y puedo llamar a Marina, mi amiga, antropóloga, que entre el tiroteo y cosas me dice, corta que llamo a la prensa, si no, no sabemos que hubiera llegado porque nosotras ya no teníamos más nada para tirar. Pero el apoyo de los vecinos y las vecinas no era porque sí. Más allá de que nosotras siempre fuimos encantadoras, desde hacía rato que veníamos trabajando por generar esa alianza, por fortalecer la idea de que si no estabas con los que viajaban a Miami a despilfarrar dólares, entonces estabas con nosotras. Hay un momento antes del final de los noventas de enamoramiento absoluto del movimiento GLTTBI, en donde empezamos a viajar por el país, a Rosario primero, a Salta después, con los encuentros nacionales, en donde ya claramente queda instalado algo que las travestis y ciertas comunidades tenemos muy en claro, que es dónde está el enemigo. la sociedad te pone una reja de por medio, vos tenés la claridad que si estás de este lado de la reja vamos juntas, o sea, somos lo mismo, con el preso, con la puta, con el chorro, con el punga, con las menores de edad, o sea, no cabe que discutamos entre nosotros. Esta confusión sí sucedía en lo gay-lésbico que para ese momento de enamoramiento empieza a tener en claro cuáles son, qué es el enemigo del patriarcado, qué es el enemigo del pensamiento de los fundamentalismos religiosos, la moralina, el pensamiento de derecha. Entonces empezamos a ser como un cuerpo realmente donde nos podemos pensar como un movimiento GLTTBI en concreto y esto se cristaliza y se produce algo con lo que podemos salir al exterior a interpelar primero a los organismos de derechos humanos con Madres de Plaza de Mayo que fue un lugar como sin resistencia ¿no? Las madres como que no preguntan, abrazan pero tenés que llegar hasta ahí ¿no? Entonces cuando vas y te abrazan bueno se lograron cosas fantásticas. Y hasta ahí que llega el 2001 y la sociedad baja a nivel de una travesti porque en el 2001 cuando la gente salió con las cacerolas se encontraron de que ahí afuera estábamos hace mucho tiempo nosotras peleando así fue como las Madres del Dolor y las Madres de Gatillo Fase se encontraron también con nosotras cuando estábamos haciendo las denuncias contra la Policía Federal Argentina o también haciendo las manifestaciones en frente del Departamento Central en la calle Moreno. La crisis económica del país era cada vez más grave casi la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza y las asambleas barriales empezaban a ser cada vez más importantes así eran los 2000 en Buenos Aires. los 2000 y las trabas con plata los 2000 y la gente muerta de hambre los 2000 con las trabas con dólares frescos para entrar a una casa de cosmética y llevarte lo que querías y pagarlo en efectivo y que la gente te pusiera alfombra roja porque estaban desesperadas por plata porque cancelaban las tarjetas porque no podías cargar nafta porque no podías ir a un hotel transitorio y saber cuánto te iba a cobrar el hotel porque el día a día subía la tarifa y nosotras poder y nosotras poder porque nosotras éramos un objeto de consumo de lujo y nos dábamos cuenta de esto y empezamos a concentrar nuestras fuerzas en ir asamblea por asamblea en todas las asambleas barriales de Palermo y Villa Crespo estábamos y ahí nos encontramos con otras vecinas y vecinos que no eran los que los que querían que Palermo fuese un emprendimiento inmobiliario y ahí nos encontraron amasando pan haciendo sopas para los viejos y las viejas en las colas del banco llevando agua y que los viejos te agradecieran ¿viste? fue un momento de claridad social general ¿no? donde todo el mundo se daba cuenta que la pequeña casta privilegiada podía hacer lo que quiera hasta meterse con sus ahorros y hacerles caer su convicción de que no sé qué son que están exentes que la policía no es para ellos que las leyes no son para ellos y que cuando se necesite meterles el dedo en el culo se los van a meter y les van a faltar el respeto como a todos esas asambleas fueron maravillosas y terminamos en la asamblea de asambleas haciendo que que toda esa gente vote absolutamente todas las 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 consignas y las demandas que nosotras le sumábamos al hambre al al que se vayan todos y demás nuestras propias consignas que tenían que ver con los derechos de las trabas los putos de la torta finalmente el 19 de diciembre del 2001 ese volcán de lava hirviendo que era la sociedad argentina explotó y por supuesto nosotras estuvimos ahí el 2001 a mí me encontró despertando de una colocación a prepararme y no entender qué era lo que me llegaba pero eran demasiado ruido qué es lo que está pasando y pasaba de canal en canal y no no entendía hasta que Rial sale mostrándonos que que la sociedad estaba sucediendo un caracelorazo y todo cacerolazo y todas las personas estaban yendo hacia congreso y plaza de mayo entonces salimos y vemos que en la esquina del gondolín en Araos y Jufré ya empezó la hoguera estaban los vecinos y entonces yo me vuelvo ya a descambiarme y a cambiarme de civil para para quitarle a las chicas y que teníamos que ir hacia plaza de mayo y en el y ahí un par de novios que que se estaba corriendo la otra bola ¿no? de romper el chino y entrar y que se diera la discusión chicos o sea van a van a abrir el el chino si pasan por encima nuestro porque los chinos son nuestros vecinos así que el supermercado no se toca y terminamos arrastrando yo a las chicas a la caminata y una euforia que no sabías de dónde te venía y que los viejos y las viejas abajo de 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 los edificios nos gritaran vayan ustedes porque no podemos y la gente que que iba por las calles que te abrazaba y te y te pasaba la botella de agua o cosas y que era como la sensación de no me estás leyendo que sos travesti y que era que no importaba había una energía muy particular en el único momento que sentí una contradicción y como un miedito y un esposón fue cuando cuando pasé la pirámide de Plaza de Maya y en la calle previa a la Rosada había una energía muy chonga eran muy violentas eran todos chongos y querían sangre y nos retiramos tengo la imagen en ese mundo de darme vuelta y ver una palmera quemándose y y que me diera pena la palmera como que pensé en no sé la devastación de Grecia ¿no? el bombardeo son cosas que que tienen que suceder y digo y yo me imaginé que no íbamos a tener más palmera que se iba una palmera de que había vivido más que yo no sé esas cosas pelotudas que también te pasan y y las corridas de que vienen de allá y vienen de acá y terminar cogiendo terminé cogiendo con alguien hermoso que no nunca me voy a acordar que quién era pero de los que íbamos caminando me me quedé sola eh porque nos perdimos entre todas entre tantas corridas y y yo volví a sola y y llegué a casa con con alguien que yo aluciné Che Guevara él debe haber alucinado no sé que a quién pero sí recuerdo ese enamoramiento que en ese momento fue mutuo que en la calle fue así sumamente masivo y que creo que es lo que finalmente posibilitó que después cuando les pibes y las pibas descendieran eh cualquier cosa que que dijéramos las trabas o nuestros derechos o escucharan eh o hicieran sus tesis y se los mostraran a sus viejos sus viejas eh ese mundo adulto no les dijera nada el periodo del 2001 fue lo que posibilitó que poco a poco fueran cambiando la imagen que el resto de la sociedad tenía de nosotras fue un proceso lento que aún hoy continúa y que muchos años después de aquellos guisos y panes comunitarios derivó en la ley de identidad de género mientras tanto y hasta la sanción de esa ley y el comienzo de nuestra democracia espacios conquistados como el gondolín fueron fundamentales para la inserción social de muchísimas chicas lo más lindo que a mí de que yo estoy en el gondolín que a mí que me mueve o me pasó algo que tengo grabado es ver a las chicas todos los días al mediodía salir que se iban a la escuela eso fue lo más lindo que me pasó incluso yo porque yo era como la mamá soy yo soy como a mí sentía soy yo me sentía como la mamá porque yo iba a las mañanas las despertaba yo con Marisita le teníamos las comidas sabíamos que a las 2 de la tarde ellas ya tenían que estar en la escuela así que nosotros a las 12 del mediodía yo ya iba tocándole la puerta chica levántense que tienen que ir a la escuela chica y se levantaban nosotros le dábamos la comida y verla que salían de las chicas de las 3 de las 5 eso creo que fue lo más lindo que vi en el gondolín era primordial también tener una ley de identidad de género para poder decir una línea de tiempo que fue lo que pasó antes y después de la ley de identidad de género como que pasó un 10 de diciembre de 1983 un antes y después de la dictadura de la dictadura la democracia bueno nuestra democracia es la ley de identidad de género la ley de identidad de género fue un mojón en la historia travesti trans su sanción cambió la vida de miles de personas que dejaron de tener que vivir a escondidas excluidas del sistema de salud del sistema educativo y de cualquier tipo de dinámica social para las activistas que lucharon durante aquellos años una conquista gigante para los y las pendejas que vivieron ese momento histórico desde la casa de sus padres la puerta de entrada a un país un poco más igualitario para las sobrevivientes un estímulo que nos empuja a seguir luchando por la reparación histórica en este capítulo dieron su testimonio Lara Bertolini Marlene Guayar Zoe López García y Belén Correa este podcast es una producción del Archivo de la Memoria Trans junto al Centro Cultural Kirchner y Futuroc para saber más sobre el archivo podés buscarnos en www.archivotrans.ar o en Instagram como arroba archivotrans la voz de las narraciones es de Camila Sosa Villada la producción general y artística estuvo a cargo de María Belén Correa y Cecilia Estalles por Archivo de la Memoria Trans y Marco Saramburu por Futuroc la producción por parte del Kirchner Susi Q y la producción por parte de Futuroc la hizo Agustín Genoni la edición y musicalización Antonio Boyadjian Locuciones Nati Menstrual de la Memoria Trans de la Memoria Trans de la Memoria Trans Gracias por ver el video.